muy buenas ciudadanos bienvenidos un día más a un inside start dicen hoy vamos a hablar de dos cositas la primera sería de los underground facilities básicamente lo que ya vimos en esta última aciden con de esas bueno los bunkers subterráneos versión xxl han ampliado un poquito la información y después la segunda parte muy interesante de gen 12 vulcan así que chicos preparados poneros cómodos va a estar muy bien chicos bienvenidos a casa bienvenidos empezamos este inside hablando entonces bueno pues a la hora de crear estas underground facilities básicamente estos mongres subterráneos de tamaño grande que ya hemos hablado con él de ellos en la cd dicen con cuando empiezan a diseñar lo que no pueden empezar así a saco tienen que ver una serie de factores como lo van a planificar cuántos van a hacer qué tamaño van a tener cuánto tiempo van a pasar los jugadores ahí dentro qué es lo que van a hacer dentro y después también el tema la temática de cada zona y los diseños no cada uno de estas maneras de desarrollar todo esto tiene una planificación muy estructurada que se hacen paquetes de contenido de hecho eso es lo que va a enseñar ahora mismo este señor tiene aquí en pantalla una serie de cuadraditos cada uno de estos cuadraditos representa una habitación y esa habitación te dice cuánto le falta por terminar o cuánto le falta por avanzar y bueno cada una de las necesidades del momento esto les permite a ellos organizarse de manera que sean capaces de ver en un simple vistazo el avance total de todo lo que es el desarrollo de la zona que están haciendo en ese momento como he dicho lo que son los cuadros de arriba son lo que son las habitaciones y los de abajo son las superposiciones diferentes esto que implica bueno pues que cada uno de esos cuadraditos que veis a donde pone tercero en la parte de arriba pues los de abajo son las las variantes básicamente y los diferentes tipos no que vamos a encontrar yo que se supongo que dependerá de la marca de la zona porque bueno están pensados están para todo es tanto ni bueno con muchas cosas aparte de esto el tercero sería como para meterlo directamente en el juego de la manera más básica posible pero como habéis visto está el tier 1 tier 2 es decir que la cosa se va complicando aparte de esto como podéis ver en pantalla ahora mismo también tienen la manera de ver de un solo vistazo qué habitaciones están trabajando algunas de las imágenes que tienen más actuales de ellas por ejemplo esa es la entrada superior de por donde entras con la nave de la parte exterior después aquí nos enseñan un poco algunas de las zonas interiores que veis como veis pues te dice en el cuadradito no sólo las imágenes sino el tamaño la cantidad de overlays que tiene o sea de superposiciones y toda la información que el equipo necesita para hacer el desarrollo de una manera bueno pues mejor posible pero aquí la el kit de la cuestión está en que ellos necesitan saber más o menos qué tiempo tardan en desarrollar todo esto así que pues se van a la vieja confiable y tiran de excel como todo el mundo así que hacen sus pequeñas tablas además o menos tratando de ver para ellos esto es para ellos no es para nosotros tratando de ver cuánto tiempo van a tardar en crear cada una de las salas y todo eso entonces básicamente ellos ven lo que han hecho es desgranar al máximo cuánto tiempo tardan en hacer una sala o cuánto tiempo tardan en hacer en aplicar un un overlay esto lo ponen directamente en la tabla de excel también tienen en cuenta los equipos que son también tienen en cuenta y van sumando horas y al final dice bueno pues para hacer esta habitación completa con todos sus overlays con todos los tamaños que tiene con toda la información pues sabemos que tardamos x horas y a partir de ahí bueno pues pues te sale un número de días estimado porque no nos para de repetir una y otra vez que al fin y al cabo encontrarse dificultades es lo más normal las cosas no se arreglan solas es al revés lo normal es que haya problemas no no cosas mágicas así que ya sabéis cómo va el desarrollo de estar si dicen se planea una cosa y después sale sale otra me refiero de que se tarda más no en definitiva no sé si os habéis fijado pero él para terminar la primera parte les hace falta al tercero unos seis meses aproximadamente para tener todo terminado estiman que al menos 13 meses sea un año y pico para que esté todos los estilos todo tipo todo terminado terminado también el número de gente que va a participar que son varios programadores etcétera aquí se equivocó un poco y aparece este hombre sin plan de cachondeo bueno la cuestión es que después de todo esto en lo definitivo es lo que ya he comentado esta es su estimación están trabajando en ello progresan adecuadamente si esta información me parece un poco floja en realidad si queréis saber más de esto tenéis el vídeo de la y dicen con y por último que sabemos que ya tienen en producción todo esto vale tienen 93 tipos de videoacciones diferentes 196 variaciones y las vamos a encontrar este tipo de estaciones tanto en stanton como en el sistema pairo así que o piro ya sabéis vamos a echarle mano pues en un tiempo empezamos entonces con la segunda parte más interesante y más complicada así que habrá más cortes vale lo primero es que si queréis estar al día de esto se habló bastante más en profundidad en un la citric en conde hace dos años creo o tres os pondré el link en la parte de arriba en 12 sería la nueva api que quieren aplicar que lo que lo que hace es comunicar la cpu con la gpu y hacer que se entiendan bien y se llama así sobre todo porque tenemos direct x 11 pues la siguiente pues en la generación 12 gen 12 así es que lo han querido poner la cuestión para que nos entendamos es que la velocidad o lo bonito los fps con lo que se ve el juego depende directamente de la cpu es del microprocesador y de la api que lo controla entonces la implementación de vulcan va de que con menos atención de la cpu menos reclama su atención menos veces por lo tanto la sobrecarga menos es capaz de alcanzar lo mismo o más que de la otra manera del modelo legacy de lo antiguo que es lo que tenemos ahora mismo bueno de lo que tenemos ahora mismo a medias porque en realidad ahora mismo tenemos un sistema mixto pero bueno ahora entramos con eso en la cuestión de todo esto es que con que vamos a conseguir el aumento de la escala de la ya vamos a conseguir una mejoría en el ray tracing una mejoría ray tracing he renderizado de vistas múltiples en realidad virtual ojito y compatibilidad con linux vale eso es una serie de cosas que la idea no es que es lo que planteamos o se plantea alcanzar incluyendo ya vulcan como la api que controlaría todo esto retomo lo que he dicho antes que era mixta el sistema que tenemos ahora porque la mayoría parte del sistema está escrito modo antiguo direct 11 y hay algunas partes actualmente funcionando en vulcan como ya sabéis sobre todo algunos shaders y prendes de el suelo de cómo están repartidas las cosas no desde las piedras que encontramos en los planetas de ese tipo de cositas que son las que si habéis notado últimamente y sobre todo en este parche 317 habéis notado una mejoría se debe a eso sobre todo veis lo que tenéis en pantalla ahora todo esto va por vulcan y o sea por lo que tenéis en la versión de gen 12 y no del modo legacy la cuestión de todo esto es que todo el código está escrito en antiguo en legacy en el direconce y hay que reescribirlo al completo es un trabajo de locos y por eso llevan tantísimo tiempo haciéndolo la parte buena están a punto de terminar a punto entre comillas la primera versión de gen 12 debería de estar prácticamente lista para la 318 ojo que ya han dicho que no es una promesa pero pero sí que es bastante posible en cualquier caso cuando todo esto simplemente lo primero es que notaremos una versión con una mejora de rendimiento y más tarde seguirán implementando cosas salar el tiempo como todo y el cero será algo que funciona que va a ir bien que lo vamos a anotar y después añadirán cosas un trabajo dice que el límite es lo que es el cielo no lo típico y el is the sky vale que tenemos en pantalla ahora mismo esto es una prueba para que veáis la cantidad de llamadas que hace el cpu a la gpu se están ahí hablando constantemente para decir oye necesito que me que me hagas un frame necesito que me hagas un fps en la pantalla por cierto si estáis mirando los fps no os queréis porque es una versión muy 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 poco pulida y no es de lo que va a esta demostración de lo que quiere tratar de enseñar es eso es la cantidad de llamadas que hace con una versión y con otra básicamente si sois capaces de ver el numerito en hay una diferencia prácticamente de un 33 por ciento un tercio de mejoría mientras que una versión ya utiliza 47.000 estoy hablando de memoria no recuerdo 47.000 45.000 llamadas la otra se queda en 33.000 o 35.000 o sea estamos hablando que haciendo el mismo dibujo el procesador tiene que hablar no sé 20.000 veces menos o 15.000 veces menos que usando el modo legacy por lo tanto o sea parece que no pero cada uno cada frame todo ese número de llamadas es una brutalidad después lo que tenemos en pantalla también ahora mismo es una manera más técnica de decir lo mismo vale en este programa lo que tratan de enseñarnos es básicamente la cómo funciona el thread principal que es el que orquesta el funcionamiento de cada frame no de qué es lo que hace cuando se carga las físicas cuando se carga el mapa cuando se carga el 3d eso por una parte y después por otra parte el thread del rendering vale lo que tenemos ahora mismo en pantalla es esta zona que está marcando es un fps es un frame es una imagen de las de los 60 o 144 fps que quieres en tu ordenador pues esto es uno no y esto es el cálculo que hace constantemente cada cada milisegundo o cada segundo el el lo que es el cpu vale pues ahí está orquestando cuando dice bueno cuando se carga la física cuando cargamos la imagen cuánto cargamos la red de malla de no sé qué cuando vale y es durante ese espacio de tiempo y justo abajo en azul tenemos en otro hilo diferente debido a la enorme carga de trabajo que tiene el renderizado de la imagen que es lo que se puede ver pues mirando los numeritos ahora al pasar el ratón ponencia por abajo vemos que el renderizado de la imagen sobrepasa el tiempo de carga del render de lo que es el main thread lo que implica es que digamos que estamos retrasando estamos haciendo un cuello de botella o directamente estamos perdiendo fps porque el tiempo establecido por el main thread es superado vale entonces pues cómo se podría mejorar eso pues haciendo que ese dibujo o que ese sea más pequeño vale esa es la teoría bien ahora lo que nos falta ver es cómo funcionaría o cómo funciona la api de vulcan no hasta ahora hemos visto que en resumen que el main thread que es el que manda y el que orquesta tiene que esperar a dar el vista a bueno a que termine el tema de los gráficos lo cual bueno pues es lo que genera esos esa falta de fps es para el que tenemos en pantalla ahora mismo es un frame de vulcan o de gen 12 vale lo que aquí lo que más nos tiene que llamar la atención es que si os fijáis en la parte azul de abajo al final del todo hay un cuadrado rojo eso implica que esta parte es la que tiene que esperar la parte gráfica tiene que esperar a la decisión del main thread es el que gestiona y orquesta todo por lo tanto que implica que la parte gráfica se termina mucho antes a lo mejor estamos hablando de entre 15 y 20 milisegundos antes en cada uno de los fps ahora está haciendo esto más pequeño en cada una de las imágenes para que veáis que en todas las imágenes el renderizado gráfico es más rápido que todo lo demás que implica esto mejoras de entre el 50 y el 100% en cuanto a la velocidad de los fps o sea la leche por último desean recordarnos que bueno estas pruebas son pruebas internas que funcionan bien y que están probados pero que son pruebas internas que podría variar dependiendo del hardware que uses en tu ordenador dependiendo de una serie de factores bueno en que incluso que esto está sin pulir que podría ser incluso mejor una vez que esté ya publicado lo cual es interesante por último cuál es el futuro bueno pues una vez que ya vulcan esté implementado para la 318 presumiblemente ojito muy interesante eso significa diciembre que está ya al lado estamos hablando de que quieren implementar con el paso del tiempo el render thread sus procesos múltiples completos computación asíncrona etcétera sea lo que sea lo que signifique eso y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo espero que os haya parecido interesante a mí me lo ha parecido creo que se va a notar mucho la mejoría en estabilidad ya no sé si estabilidad pero sí velocidad de fps y jugabilidad en definitiva de star citizen me ha gustado mucho tengo muchas gracias ganas de verlo ingame está chicos si os ha gustado el vídeo ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos a el hangar estará el día de las noticias de star citizen nos vemos el 5 de noviembre en el bar citizen en madrid aunque antes en algún vídeo que haga así que chicos un saludo chao no 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 Gracias por ver el video.